en el desarrollo económico de esa zona tan importante para el estado de Ochoacán y sobre todo señalar que se van a presentar este miércoles en pleno posturas y exhortos al respecto he comentado con algunos diputados, también Paredes, presidente de la comisión y sobre todo comentarles que en esta conferencia de prensa es para darles a conocer esta postura que contiene varios elementos con el propósito de hacer un llamado al próximo diputado federal que a partir del 1 de diciembre encabezará a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república para que se impulse, se sigan manteniendo las acciones orientadas a detonar el gran potencial del puerto de Lázaro Cárdenas el pasado 26 de octubre, como ustedes saben, realizamos una guía en Lázaro Cárdenas en la que tuvimos un importante acercamiento con autoridades de la administración portuaria integral ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, empresarios de la región y hay una afortunada coincidencia entre todos estos actores de impulsar el desarrollo de la zona económica especial con énfasis en una distribución más equitativa sobre la generación de desarrollo económico y disminuir el rezago histórico que vulnera esta región con ese objetivo en común asumimos el compromiso de trabajar juntos cada quien desde su cliché pero en consenso en favor de este desarrollo como un primer avance en esta ruta de trabajo se propusieron dos puntos de acuerdo o se propondrán dos puntos de acuerdo el primero para que el Congreso del Estado exhorte al Ejecutivo Federal a declarar una zona franca en los municipios de Lázaro Cárdenas en la Unión en los estados de Michoacán y Guerrero respectivamente además de mantener la estrategia de la política económica en la zona económica especial y exhortar también al Congreso de la Unión a que haga lo conducente para que los recursos excedentes de la Administración Portuaria Integral, API o APILAC puedan ser canalizados al desarrollo de municipios y elevar los niveles de bienestar de sus habitantes excepto puntos de acuerdos para exhortar al Ejecutivo Federal a que en su proyecto de descentralización del gobierno federal considere el traslado de las oficinas nacionales de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a la ciudad de Lázaro Cárdenas respecto a la zona franca porque ese es un tema nuevo es un tema que ha estado impulsando que se ha estado señalando sobre todo para la frontera norte del país y de la cual un servidor desde un principio señalamos que íbamos a solicitar al gobierno federal un trato igualitario respecto a nuestra frontera nuestra frontera con Asia es el puerto de las abogadas y por ello la propuesta de zona franca en ese sentido los legisladores en concordancia con los sectores empresariales y productivos conseguimos esta zona franca como complementaria de la zona económica especial por lo que proponemos hacer un llamado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a que dé continuidad a las políticas públicas para consolidar las zonas económicas especiales en el país las cuales ya están establecidas por ley y la de Lázaro Cárdenas específicamente ya está decretada en el diario oficial de la federación con sus polígonos y sus zonas de influencia y que sean consideradas como áreas prioritarias para el desarrollo nacional